Siento, siento tu cuerpo y la cintura yo muevo Ay papi, dame, dame amor Y en la noche bailamos, baila, bailamos que rico Eres el único baby, mi alma te quiero tanto Dale, 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 dale Toca, 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 tócame Hoy te doy mi corazón La mamá, mamá tan buena Te gusta como te quema Ay papi, dame, dame amor Y ahora quieres mis labios Si quieres tantos mis besos Que alguien te sueño contigo Quédate conmigo tú y yo Dale, 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 dale Toca, 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 tócame Hoy te doy mi corazón Siento que me pierdo Me pierdo en tu mirada Y tú sabes, baby Que mi corazón es tuyo Velo, velo, ardiente Y como bailas, caliente Velo, velo, indecente Velo, velo, indecente Velo, velo, indecente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.